Sí, nosotros estamos recibiendo, a diario son muchas las denuncias que estamos recibiendo con relación a la contaminación sónica. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo operativos, estamos haciendo allanamiento a los lugares donde son residencias privadas y le estamos incautando lo que son las bocinas y todo lo que contempla con contaminación sónica. Vamos a trabajar fuertemente con San Víctor, Villatrina, Guanábano, todos esos que tenemos denuncias por montones, vamos a actuar severamente. Y que tengan en cuenta las personas que ya han asistido por aquí, que no soy yo, como yo veo en las redes, que si es que yo estoy loca, o si no es que es la ley la que está loca, no es la magistrada Milagro, es la ley que contempla que está prohibido escuchar música. A altos decibeles. Entonces, por lo tanto, las personas que ya tienen un proceso por aquí, que tengan por seguro, que si vienen otra vez, yo no lo voy a ver por este lugar. Lo vamos a ver ante el juez, ante un tribunal, y allá el juez va a tener que decidir. Y va a tener que decidir de una manera no favorable para el diputado. No favorable para la persona que ha contaminado, que ha violentado la ley 64.0. Sí, sí, el Ministerio Público se trasladó a Agapar Hernández en el día de ayer, pero lamentablemente cuando fuimos, fue en balde, porque ya había sido informado de que el Ministerio Público se dirigía hacia allá. No sé quién le informó, realmente no sé, pero alguien tuvo que haberlo hecho. Gracias.